Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta Como podréis comprobar ya tengo micro nuevo Se escucha bastante mejor que el que tenía Que el que utilizaba siempre También cuesta el doble quizá Pero bueno, ya tenemos micro nuevo No sé si este primer vídeo con este micro No sé cómo sonará, no sé si lo he configurado bien Si a lo mejor luego en el siguiente vídeo lo configuro de otra forma Y suena mejor, no lo sé Pero lo que he estado probando más o menos Suena bastante bien Así que seguimos, tenemos aquí el calendario A ver si no me equivoco Tenemos partido contra el Celta Tenemos partido de Copa contra la Almería También tenemos Barça, también tenemos Villarreal Todo esto para que acabe el mercado Y acabáis de ver un spoiler Que no quería enseñaros porque yo tampoco lo sabía Pero bueno, nuestro rival Será el Feyenoord Bastante asequible Así que ya que la he cagado y lo hemos visto Pues vamos a ver las tablas Y salimos de dudas Y vemos todos los emparejamientos Porque se me ha ido, se me ha ido O sea, no me acordaba de eso Pero bueno, aquí tenemos Feyenoord, La Brava Udinese, Real Sociedad A priori estos dos equipos españoles Pues lo tenemos bastante factible No son equipazos de locos Ayas contra Brujas Vitoria Guimaraes contra la Roma Benfica, Vosburgo Porto, Mónaco Ojo, cuidado, partidazo Betis, Girondins de Bordeaux Este, el Betis lo tiene un poquito a lo mejor más complicado Fenerbahce contra el Frankfurt Salzburgo, Lazio AZ contra el Valencia Sporting de Lisboa Arsenal El Michillan contra el PSV Henk Everton Atenas, Salke 04 Marsella, Liverpool Ojo ahí Que el Liverpool Es el favoritísimo De la Europa League este año Pero la toca el Marsella en primera Cuidado ahí Y el Gent contra el Lyon Bueno, pues A priori lo tenemos asequible Y bueno, ya que estamos Vamos a ver el tema de la Champions Leicic, Manchester City Borussia, Juventus Nápoles, Barça Madrid, Manchester United Milan, Bayern, Leverkusen Inter de Milan, PSG Tottenham, Bayern Y Chelsea, Atlético de Madrid Son Todo partidazos Exceptuando a lo mejor El Leicic Que lo tiene un poquito más complicado Contra el City Y a lo mejor el Milan Pero es que el Milan No sabemos que equipo tiene Contra el Leverkusen Bueno Pero los demás son equipazos De que cualquiera A ver, Nápoles, Barça Quizá el Nápoles Es un poquito más flojo Igual que el Manchester United Contra el Madrid Pero vamos A priori son todos Muy factibles De que ganen la Champions Pero bueno Nosotros vamos a ir pasando el tiempo Si llegan notificaciones De alguna oferta o algo Pues lo iré enseñando Por cierto Fijaos a Cristiano Donde lo tenemos El tercer máximo goleador Con 11 goles Por delante Suya tiene a Milik Con 12 Y a Jarzabal Con 14 Y está empatado Con Messi Bueno y con otros más Pero aquí lo gracioso Es Cristiano y Messi Están ahí empatados En el Pichichi Bueno pues para el partido Contra el Celta de Vigo Van a jugar los titulares Tiago Almada Y Cristiano Están un poquito cansados Pero Pero tampoco Para tanto O sea Y luego Rotaremos contra Contra la Almería En Copa Vamos a meter a Johan Por Brian Hill Y creo que ya está De hecho Mira vamos a meter a Martín Pardo Por Osfor Sigue bugeado esto No sé por qué Pero bueno Vamos a ignorarlo Y creo que ya está Ya no vamos a hacer Ningún cambio más En definitiva Nos vamos a Balaidos A jugar contra el Celta de Vigo Pues empieza el partido En Balaidos Celta de Vigo Fue en la Brada Partido Difícil Porque jugamos Fuera de casa Pero Yo vengo con mucha confianza Ya tenemos Micro nuevo Y Y podemos aspirar A mucho Con Con este equipo Que lo estamos haciendo La verdad Lo estamos haciendo súper bien Y En Europa League También nos ha favorecido El sorteo En Copa tenemos a Almería O sea Lo tenemos todo muy de cara Para poder hacer La mejor temporada Desde Desde que empezamos Si que es cierto Que mejorar La primera vez Que caímos en O sea Que subimos a Primera Visión Que quedamos terceros Ojo ahí O sea Mejorar eso es muy difícil Pero bueno Podemos intentarlo Consiguiendo algún título La Supercopa ya la hemos perdido Pero quien nos dice a nosotros Que no podemos coger La Europa League Cuidado Madre mía La primera ocasión Bueno pues no nos hacemos Con la posesión El Celta de momento Está haciendo Un verdadero partida Azo Joe Camel Menos mal Que Fariñez ha estado ahí atento No tocamos balón Nada que no podemos salir Que yo intento hacer pases Y mis jugadores no responden Bueno aquí ahora de repente Cuidado con Lewis Que rompe también a Antonio Madre mía Son los mejores del mundo Bien Fariñez La podías haber cogido También te lo digo Pero bueno La primera parte Que está a puntito de acabar Espero que no tengan otra ocasión Tampoco han tenido ocasiones ellos Pero no tocamos el balón O sea que Para el caso lo mismo Podemos salir Venga A ver si podemos tener una A ver si no da tiempo Balón para Stephen No da tiempo Malísimo a primera parte del equipo El Celta se está imponiendo Con total claridad Si que es cierto Que no han creado Ninguna oportunidad de gol Pero Que tengan el balón ellos No nos favorece a nosotros Venga Ahora si que estamos tocando Emerson que puede subir Hacemos dos contra uno Con Pedro aquí Venga Pedro Métete Claro Balón para Pedro Pedro que la puede poner El balón es bueno Cristiano Golazo Que golazo de Cristiano Primera ocasión en el partido Primera ocasión que tenemos Y Cristiano Que destroza la portería Con este cabezazo espectacular Buena jugada de Emerson Muy buen centro De Pedro de la Vega Y el remate Bárbaro O sea Bárbaro Fijaos Como remata Es que Es que se ha lanzado Como un loco Casi se come al portero Primera ocasión Que tenemos En todo el partido Y la metemos Increíble Increíble Venga a ver este corner Que venga Tiago Almada A recibir Ahí está Venga Tiago A la frontal Para Es que porque me ponen Un central aquí En la frontal No tiene ningún sentido No puedo hacer jugada Para tirar ni nada A ver Stephen Uy 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 la caída Uy la caída Stephen Stephen que recorta Muy bien Cristiano gol Cristiano gol El fue labrada Que se pone 0 a 2 En el marcador Prácticamente sin merecerlo Porque la primera parte Que hemos hecho Ha sido bochornosa Y en la segunda parte Dos llegadas que hemos tenido Hemos tenido un poco de fortuna Ahí porque la voz Creo que era Se ha caído Jugadón de Stephen Y otra buena definición De Cristiano Que pone El segundo Y su segundo gol En el marcador Venga Emerson Uy 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 O cae La que le acaba de hacer A Emerson Que todavía se está buscando La cintura Le voy bien Pedro Vale sacamos el balón Venga Antonio Sube la tú Sube la tú Bueno no aguantamos Aguantamos Ahí está Balón para Cristiano Cristiano con Pedro de la Vega El fue la que puede tener otra El fue la que la puede tener Pedro que la centra Balón para Tiago Almada Tiago Almada Gol Sentencia el partido El fue labrada 0 a 3 Increíble Lo que está pasando En este partido Estamos destrozando al Celta Con tres ocasiones O sea tres ocasiones Tres goles Efectividad de 100% Muy bien Pedro de la Vega Este partido Que está dando asistencias Y todas muy buenas Y me parece increíble Lo que estamos haciendo En este partido Cuidado aquí Que el partido está a puntito De acabar No quiero encajar gol El partido está siendo muy bonito Ahí está Gary Medel Demostrando la veteranía Fernando Alonso Que se puede ir Vamos a ver Fernando Que bien lo hace ahora Tocando con Haaland Podemos tener una Podemos tener una Y la vamos a tener Balón para Fernando Fernando Alonso Fernando Alonso Que le pega golazo Golazo de Fernando Alonso 0 a 4 En el marcador Totalmente Inmerecido Para el Celta De Vigo Todo hay que decirlo Que se lleven Un 0 a 4 No se lo merecen Para nada Porque han hecho Una primera parte De escándalo En la que nos podrían Haber ganado perfectamente Si que es cierto Que no han generado ocasiones Pero están jugando muy bien El problema es que Nosotros estamos teniendo Una efectividad Que no es normal En nosotros Y Fernando Alonso Que es que el 1 contra 1 No lo falla La pone donde quiere El portero que la consigue rozar Ganamos 0 a 4 Fijaos en las estadísticas El Celta Dos tiros Ninguno a portería Nosotros 4 tiros 4 a portería 4 goles Brutal La posición para ellos 60-40 Es que han dominado ellos Por completo Precisión de pases Del Celta 91% Que es bastante Pero es que nosotros Hemos tenido una efectividad Que no ha sido normal Vamos a ver el tema De la cantera Como lo tenemos Porque por ejemplo Duarte Núñez Que lo estoy entrenando Tiene ya 66 de media 82-94 De potencial Eduard Cárdenas Es otro que estoy entrenando 68 de media 84-94 De potencial Luego tenemos a Meireles Que no lo he entrenado todavía Creo No lo recuerdo ahora mismo Pero creo que no Tiene buen potencial Tiene buena media Tendremos que entrenarlo Fabián Medeiros También tiene buenos Buena Buen potencial Perdón Pero es que claro Ya no me caben tantos Tengo que ir alternando Alvaro Esteves Por ejemplo Lo vamos a quitar Porque no creo que Que le dé oportunidades Y vamos a ascender A Duarte Núñez Y a Eduard Cárdenas Porque se lo han merecido Ojito notificación Miquel Iribas Oye ¿Hay alguna posibilidad De que juegue en el próximo partido? Te daré una oportunidad Bueno pues este va a ser el equipo Que se va a enfrentar Contra la Almería Tenemos a Miquel Iribas De capitán Es un poquito arriesgado 59 de media Pero bueno Hay que hacerle el favor a Miquel Porque lleva desde aquí Lleva aquí desde siempre Y nunca se ha quejado Nunca ha pedido más minutos Siempre Ha hecho lo que tenía que hacer Siempre ha cumplido Y se lo merece Lo ponemos aquí De titular De capitán Tenemos a Paul Oxford Y Salisu Glauder Daniel Lewitt Gary Medel Randy de titular Johan Hurtado Gohani arriba Y metemos en la convocatoria Tanto a Cárdenas Como a Núñez Porque me gustaría probarlos En partido En el in-game El único que a lo mejor Me sobra aquí es Antonio Ferrari Pero como tampoco Bueno podemos meter a A Brian Hill Metemos a Brian Hill Y ya está Y lo dejamos así En definitiva Primer partido de Copa Partido único Contra la Almería Pues comienza El primer partido De Copa Para el Fuenlabrada Almería Fuenlabrada A priori Un partido asequible Porque bueno Es un rival De segunda división El Almería Hoy en día Tiene bastante buen equipo Pero bueno Pues aquí No ha conseguido Ascender todavía Y si ha ascendido Ahora mismo No lo recuerdo Pero bueno Nosotros estamos optando Por la Champions Y ellos están intentando Subir a primera Así que Somos claramente favoritos Gary Medel aguantando Tocando con Daniel Dewey Daniel Dewey Que se la puede dar Ahora sí a Randy Randy que no se ha movido Del todo Balón buenísimo Para Daniel Dewey Que le puede pegar Randy No me la esperaba Daniel Madre mía Gol No, 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 no Ha sido muy feo el gol Ha sido muy feo Es que no me esperaba Ese rebote para Randy Para nada Luego Daniel Yo no me acordaba Ya no sé Yo no sé Qué ha pasado este gol Este gol ha sido lamentable La forma de celebrarlo Mía ha sido también lamentable Pero bueno Nos adelantamos O sea Aquí cuando he tirado El balón En mi cabeza No estaba para Randy Claro Tiro de repente Y yo pensaba Que Daniel Estaba fuera de juego Y he tirado en plan Qué lástima Hemos perdido una ocasión Pero bueno Lo ha contado Yo juraría Que era fuera de juego Gol de Daniel Nos adelantamos En el marcador Mira Joaquín Miquel Ahí está Buen balón de Miquel Iriba Balón para Joaquín Hurtado A ver qué hace el chaval aquí Recorta Lo hace muy bien Tocando con Randy Randy que se puede meter Hasta dentro Podría haber sido penalti Pero va a ser córner Venga a ver este córner Le iba a tocar en corto Pero la prefiero centrar Porque está Randy aquí A ver si Randy llega Randy fuera Ahí está Pobre Almería De verdad Es que no tocan el balón Y me sabe Me sabe hasta mal Ahí está Randy Tocando con Joaquín Que no llega Bien Gary Bien Gary Medel Balón para Randy Randy que puedes tirar Aguantamos ahí Bueno, bueno, bueno Randy paseándose Randy paseándose El pase de la muerte Golazo de Gohani El Almería Que no está pudiendo hacer Absolutamente nada El equipo está muy fuerte Tiene Tiene muchas ganas También de la copa La temporada pasada Podimos haber Hecho historia Al final Pues bueno Pasó lo que pasó Aunque también hicimos historia Lógicamente Pero bueno Randy aquí se ha paseado Un poquito Y el pase de la muerte Para que Gohani meta El segundo Ojo aquí Primera vez que consigue Sacar el Almería El balón Hay que tener cuidado Me sabe mal que no toquen Pero tampoco quiero yo Que me metan goles Lógicamente A ver si aguantamos aquí Corpas Balón para Chema Núñez Valiu Tiene pinta de ser El más peligroso Aunque lleva tarjeta Y no me acuerdo Ni por qué De la off Esto que está A puntito acabar Por favor No podemos encajarlo ahora El Almería Aquí no ha hecho nada Todo el partido Y ahora está jugando Súper bien Tendrán un saque de banda Antes de que acabe La primera parte Cuidado aquí Que no me quiero llevar Ningún disgusto Valiu que la puede centrar El balón pasadísimo Pero es bueno Cuidado aquí Bien Osfor Vale ¿Por qué el pase? ¿Por qué el pase va a él? Menos mal que Paul lo ha parado ¿Por qué el pase ha ido a él? Si lo tenía delante a mi compañero O sea No tiene sentido Bueno Pasa un minuto y medio Ahora sí Vas a pitar árbitro Gracias árbitro Final de la primera parte Tampoco puedo decir gran cosa No me gusta jugar estos partidos así Tan desequilibrados Y creo que en la segunda parte Vamos a hacer unos cambios Bueno Para esta segunda parte Vamos a quitar a Randy Que se está Literalmente se está paseando O sea Está jugando muy bien No digo nada al contrario Pero no me siento a gusto Viendo como Como juega tan fácil Como lo hace todo tan fácil Vamos a quitar a Johan ¿Vale? Porque Hurtado Lógicamente lo quiero sacar Nunes es diestro ¿Vale? Cárdenas es zurdo Muy bien Rendimiento ofensivo bajo Rendimiento defensivo bajo Cuidado ahí Cuidado ahí Porque Cárdenas Igual tenemos un problema Este tiene medio y bajo Bueno Tampoco lo tiene muy bien Vamos a dejarlos así Hacemos estos dos cambios Debutan Dos canteranos Con el Fuenla Cuidado aquí el Almería Que ha salido Ha salido fuerte ahora Esta segunda parte Y claro Los estamos subestimando Y pasa lo que pasa Aguantamos ahí Gonzalo El centro es buenísimo Bien Paul Sacamos el balón Venga Nadie saca el balón Nadie saca el balón Pues muchas gracias Gol del Almería ¿Qué digo? Si es que Otra vez el tema de los despejes Otra vez lo mismo Los balones se quedan cortos Y cortos Y cortos Fijaos aquí Saca el balón Le pega de cabeza Y el balón se queda ¿Dónde se queda el balón? O sea Se queda a medio centímetro de él ¿Qué tipo de remate es ese? Y luego bueno Igual es muy buen gol Porque no tenía visibilidad Y recorta distancias al Almería Muy mal el equipo ahora mismo Ahí está Cárdenas Robando el balón Perfecto Tocando con Gohani Gohani que puede tocar a la banda Con Duarte Núñez Duarte Abriendo aún más Para Glauder Vamos a ver Glauder que tiene toda la banda Solísima para él Puede llegar hasta la línea de fondo Y centrar Puede llegar Glauder que la pone El balón es buenísimo Gohani Paradón Paradón de Rossi Que acaba de sacar El 1 a 3 El centro buenísimo El remate de Gohani Perfecto Y qué Paradón acaba de hacer Cuidado aquí Chema Núñez Salazar Aguantamos aquí Venga, venga, venga Bien Madre mía Que estemos sufriendo ahora Contra la Almería Con la primera parte Que estábamos haciendo Cuidado Gonzalo a punto de empatar el partido Bueno pues el partido Que está a puntito de acabar Malísima la primera parte No podemos dar pases bien No robamos el balón Fijaos ahí Se me cambia el jugador De repente Cuando estábamos recuperando Mira eso Recupero el balón La vuelvo a perder O sea Segunda parte de FIFA Segunda parte de FIFA Ya está Han visto que el partido Estaba muy desequilibrado Y pues no podemos hacer ahora pases Han tenido una ocasión clara Para empatarnos Menos mal que no lo han conseguido El partido va a acabar aquí No creo que les dé tiempo a marcarnos Pero vamos Lamentable Lamentable está Esta segunda parte Final del partido Fuenlabrada Que pasa de ronda Con un partido Que al primero Parecía asequible Pero que una segunda parte Se ha complicado bastante A ver que nos dice Miquel Iribas ahora Me alegra que hayamos conseguido La victoria A pesar de mis errores Gracias por cumplir tu promesa No te presiones Lo más importante Es que era que consiguieras Algo de experiencia Sobre el campo Algo de experiencia A Miquel Iribas Me alegra que hayas aprendido Algo de ello Madre mía Me estaba rechazando Una oferta Que me acaba de llegar Por fierro Y sin querer Menos mal que le he dado a negociar Y no le he dado a aceptar Pero sin querer Estamos negociando esto ¿Vale? Vamos a pedirle Ah no mira Ya está Finalizar Ya está Te he hecho venir para nada La otra vuelta Bueno pues así está la clasificación Ahora mismo Estamos terceros A dos puntos del Madrid Y a cuatro del Barça Y tenemos partido contra el Barça Jugamos en casa Tenemos pendiente esa revancha Esa venganza Porque bueno Nos ganaron la Supercopa Y entonces Hay que intentar ganarles El Barça Que no ha perdido ningún partido En Liga todavía Ha empatado cuatro Lleva solo siete goles en contra Eso Lógicamente ahora mismo Es el mejor equipo de la Liga Pero bueno Nosotros que podemos Afianzarnos más aún En la Champions Ahora mismo al Valencia Y al Villarreal Que están en Europa League Le sacamos cinco puntos Puntuar ahora mismo Es clave ¿Vale? Porque es un partido contra el Barça Si fuera otro equipo Diría pues hay que ganar sí o sí Pero contra el Barça Pues puntuar es clave Pero es que si ganamos Podemos optar Al título de Liga Que se nos va la pinza Que estamos loquísimos ahora mismo Pues esta va a ser La plantilla titular Lógicamente la que se va a enfrentar Al FC Barcelona Partido muy difícil Vamos a quitar también A Gary Medel Que está cansado Podemos meter aquí En su lugar A Randy por ejemplo Ahí está Metemos a Randy Tenemos a todos Perfectos Partido muy importante Si ganamos este partido Ahora mismo Podríamos optar Y ser candidatos A ganar la Liga O sea Lo más cercano Que hemos tenido La Liga Ha sido la primera temporada Que ascendimos a Primera Vigión Que quedamos terceros Pero el Barça Y el Atlético Nos sacaban como 10 o 15 O 20 puntos Era una auténtica locura Y ahora mismo Si ganamos Nos ponemos a un punto O a dos No me acuerdo Del Barça Hay que intentar ganar este partido Partido muy complicado En el Fernando Torres En definitiva Vamos para allá Y llegamos al estadio Fernando Torres Fue en la Brada Barcelona Partido muy Muy difícil Y partido Que si ganamos Podríamos Optar Y ser candidatos Para todo el mundo Para ganar La Liga Esto es increíble Es algo que Bueno Que hemos soñado Mucho tiempo Desde Desde que empezamos Esta aventura En segunda división Conseguimos ascender De forma súper épica Hemos hecho historia Y queremos seguir Queremos seguir Haciendo historia El Barça es el mejor equipo defensivo Pero es que después Estamos nosotros Tenemos la revancha pendiente Contra Contra el Barça Por la Supercopa Y vamos a darlo todo Balón para Stephen Esta primera posición Es importantísima Porque luego Vamos a tocar poco balón Estamos jugando contra el Barça Pero bueno Cristiano Ahí está Balón para Antonio Ojo Ojo Cristiano que llega Ay Cristiano Consigue parar Ter Stegen Y ahora sí Balón para el Barça Pues a intentar recuperar Cuando podamos Cuidado aquí Frenkie de Jong Tocando con Dembélé Balón para Lautaro No está jugando Messi No está jugando Messi De titular No sé si es buena o mala señal Porque Dembélé Ahora mismo Tiene que tener una media Brutal Y luego pues Frenkie de Jong Es el mejor jugador del Barça Con diferencia Vamos a ver si Conseguimos recuperar Encima era falta Ley de la ventaja Dembélé tocando con Jorginho De nuevo para Jorginho En Dembélé En Dembélé Lautaro Cuidado Coutinho Bien Farinez Muy atento El portero venezolano Y el saque que es malísimo El saque que es malísimo Me he dado cuenta Conforme he sacado O sea lo sé Lo siento Lo siento Pensaba que estaba solísimo Y no estaba solísimo En Dembélé tocando con Jorginho Balón para Frenkie Ojo Lautaro Que le pega la media vuelta Menos mal que se va fuera Venga vamos a intentar salir jugando Sé que esto es un poco arriesgado Haciéndolo contra el Barça Pero es que necesitamos tener el balón Es que Bueno bueno Ha ido y sus pases De verdad Ha ido casi seguro Ya os lo digo Ojo cuidado Dembélé Bien Farinez Para donde Farinez Salvando ahí Wilker Menos mal Ya lo digo Ha ido casi seguro La temporada que viene Nos sigue en el Fuenla Porque es impresionante La cantidad de pases Que falla ahí atrás O sea es impresionante No os hacéis una idea Y vosotros no veis Ni la mitad Lógicamente De lo que yo veo Pero es que pierde De cada balón absurdo Estando solo Dando un pase Todos los pases Se los interceptan Y es que no No tiene sentido ninguno Vamos a ver el córner A ver si Va a sacar aquí Ahí está El balón pasado Cristiano Bien Cristiano Y el balón justo Hacia donde va su jugador Para que recupere Perfecto Coutinho Tocando con Jorginho Balón para Frenkie Cuidado la frontal Endombele Que le puede pegar Endombele al larguero Menos mal Stephen que puede Girar un poquito Stephen que tiene campo Balón hacia Cristiano En líneas Cristiano que puede hacerlo Cristiano que lo hace Cristiano que lo hace Si señor Cristiano que pone El primero para el Fuelda Ahí está Cristiano Con su celebración Demostrando ahora mismo Quien manda aquí Cristiano ahora mismo No sé si está el líder De los máximos goleadores No sé si está Pichichi Pero tiene que estar Bastante cerca Si no está ya Pichichi De Oyarzaba El buen gol ahora De Cristiano Conseguimos golpear Nosotros primero Cuando estábamos Totalmente encerrados Defendiendo al Barça Y todos los ataques Que estaban haciendo Gol de Cristiano Apurando ahí al palo He dicho Cristiano Creo que De Cristiano Y nos ponemos 1-0 Bien Stephen Frenkie ya sabemos Que le pega muy bien Al balón Y no quiero más Vamos a ver Tiago Vamos a ver Tiago Que se puede ir en velocidad Tiago Tiago por favor Haz lo posible Tiago Haz lo posible Tiago Fuera A punto de marcar Tiago Almada Justo al borde De descanso El segundo Se le va el balón Arriba Por poquito Hemos desperdiciado Una oportunidad clarísima De ponernos el 2-0 Uy que bien hemos salido Que bien hemos salido Ojo a la contra Ojo a la contra Tiago Almada Que tiene a Pedro de la Vega Malo para Pedro de la Vega Que le pega a Pedro Madre mía Pedro Madre mía Pedro Que lamentable El tiro de Pedro Desperdiciamos Una ocasión clarísima Que poco más Y sale al córner Madre mía Ahí está Antonio Recuperando Ricky Balón para Stephen Nos hacemos con la posesión Cristiano Muy nada Mira Tiago Madre mía Tiago Madre mía Tiago Que desmarque ha tirado Tiago Tiago que lo puede hacer Tiago que lo puede hacer Con la derecha Ter Stegen Que la para Pedro Gol Pedro gol Segundo gol Del Fuenlabrada Que empieza esta segunda parte Encaminándose Hacia la victoria El Fuenlabrada Que quiere soñar Con ese posible Título de Liga La Liga Es muy larga Queda muchísimo Lógicamente Hay que tener los pies En el suelo Pero ganarle al Barça Significa que Puedes ganar la Liga El Barça No ha perdido Ningún partido en Liga Y podríamos ser nosotros El primer equipo Que consiga Derribar el muro Bien Antonio Recuperando Pedro Ahí está Balón para Cristiano Podemos salir Tranquilidad Tranquilidad Vamos ganando Ellos son los que tienen La presión ahora Ahí está Ricky Aguantamos un poquito Giramos Y balón para Stephen Mira Cristiano Como se mete ahí Entre líneas Claro que sí Balón para Cristiano Puede tenerla Cristiano 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 Gol Gol de Cristiano Tercero del Fuenlabrada Consigue marcar el tercero Cristiano Su segundo gol En el partido Y el Fuenlabrada Que ve más cerca La victoria El Barça Esta revancha Que teníamos pendiente Contra ellos La verdad es que En defensa Están haciendo bastantes Estragos Ahí el Barça Y estamos encontrando Huecos muy fáciles Y sobre todo Tenemos un Cristiano Que está acertadísimo De cara a portería Venga Fierro Claro 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 Muy bien Fierro Ojo que Madre mía Está todo el Barça Volcado Fierro que no tiene mucha velocidad Tiene que aguantar El balón es buenísimo Para Thiago Thiago con Antonio Antonio con Cristiano Cristiano La ha tenido Cristiano La ha tenido Cristiano Para meter el cuarto Y ahora si chicos Hemos ganado al Barça Esto que está a puntito De acabar Va a añadir Dos minutos Queda un minuto solo Para que acabe Mantener la portería Cero contra el Barça Sería también brutal Y lo vamos a conseguir Todo a punta de ello Increíble Increíble el partido Que ha hecho el Fuenlabrada Que quiere optar Por lo menos A ganar la liga Se consigue pegar a Barça Y a Madrid Con esta victoria Sobre todo a Barça En Madrid Veremos a ver si ha ganado O ha perdido O ha empatado Increíble El partidazo del Fuenlab Tenemos notificaciones De Fernando Alonso Gracias por tener fe en mí A pesar de no ser uno De los pesos pesados Del equipo Eres un orgullo Para ti Para todo Fernando O sea Tú eres Increíble Y Ricky Y Ricky Me gustaría dejar claro Pero Ricky Si has jugado todo el partido Seguramente Tanto Ricky Como Aido Se vayan a final de temporada Yo lo siento Lo siento Si alguno los quiere mucho Sobre todo a Ricky Pero es que cansa Cansa porque Ricky Juega todos los partidos A veces lo cambiamos Esta vez ha jugado Todo el partido entero Y se queja O sea No lo entiendo No lo entiendo No para de quejarse por todo Y no tiene sentido Bueno pues lo vamos a dejar Por aquí Porque es que ahora mismo El partido que viene Es bastante complicado Ha salido El sorteo de copa Y es bastante complicado O sea Se nos ha complicado Bastante Nuestro paso por la copa Vamos a tener un partido Muy difícil Y el siguiente partido Mañana Será Contra El Madrid Chicos Nos ha tocado El Madrid En octavos de final De la copa de España Va a ser un partido duro Tenemos que descansar Todos un poquito Que el equipo se concentre Viene de ganarle al Barça Ha hecho ya algo Bastante de pico Vamos a mirar Como queda la clasificación Porque creo que El Madrid ha ganado Su partido en la liga Vamos a verlo Efectivamente El Madrid ha ganado Estamos a un solo punto Del Barça A dos del Madrid Y solo le sacamos también Uno Al Atlético de Madrid Está todo muy ajustado Esta liga está siendo Muy interesante Muchísimo Al Valencia ya le sacamos Cinco puntos Bueno le mantenemos Cinco puntos Mejor dicho Ahí hay que intentar Despejarse un poquito Pero bueno Todo apunta Conforme estamos jugando Que acabaremos En puestos de Champions Ojalá y sea así Pero el nuevo objetivo Del Fuen Es ganar la liga Puede hacerlo Confía en ello Y vamos a darlo todo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!